No traje panty porque vino hoy tan apurada que ni se me olvidó Así que si me vas a dar la llave Si me vas a dar la llave, dámela bien como tiene que ser porque No traje, se me olvidó Yo le dije a Carlos como yo Yo acabo de llegar a esto Este show se jodió, ya yo no puedo trabajar Yo acabo de llegar O sea, en serio, mira, yo no traje Dios mío, santísimo En serio, o sea, en serio, yo Mira, Carlos, mira, te juro Escúchame, mírame a los ojos Mírame a los ojos No, ni en coña Carlito, mírame a los ojos Te juro Que no traje panty Porque salí del juego de pelota de mis hijos Salí del juego de pelota de mis hijos Y te dije que me tiré el vestido Me tiré este vestido así Como cayó Como cayó y aquí estoy Mira, aquí estoy, por lo menos llegué Llegué Que conste Que conste Me dio calor Yo no quería mirar Ya me dio calor de nuevo Eso es la menopausia Que conste Que yo no quería mirar Él insistió en que yo mirara No, es que Amas, yo te veo a ti Dime Como una hija No Como una hija No, no Carlito, como una hija Tú no me tienes cariño No, no, no Como una hija no Tú eres para mí una hermanita Yo soy tan lindo Una hermanita Tan lindo Eso es cariño Eso es cariño Eso es cariño Carlito, ¿por dónde íbamos? Por lo de Blume Ahora me quedé Ya tú sabes Me fundí Tengo una picazón Algo me hizo alergia Es en serio Algo me hizo alergia Cuidado que eso Se puede entender Pero otra cosa Yo estaba en la hierba Que tengo tremenda picazón Cuida Oye Kelly Mira, yo estaba No le des más café Mira Mira, yo llevé Yo no llevé silla Hoy al parque De pelotas de mis hijos Y me senté en la hierba Y yo creo que la hierba Me dio Me da alergia Y como no me dio tiempo A bañarme Porque se acabó El juego de pelotas A las 10 de la noche Y esto empieza a las 11 Yo literalmente Llegué a mi casa Me tiré esto Me puse par de aretes Para no lucir Tú sabes No tendrás Y llegué así aquí Y tengo la picazón De la hierba El parque No tendrás No tendrás Una hormiga gozando No, no es hormiga Es algo que me tiene loca No, yo me baño llegando Yo me baño llegando Te prometo Yo me baño llegando Cometí un poco de agua De esta por arriba Ahorita Cuando se acabé el show No, yo me baño No, yo me baño llegando